Vamos a arrancar con un nuevo temita que no sé si lo vieron, se los introdujo en la teórica todavía. El tema se llama teoría de todos los límites. Básicamente vamos a aplicar todo lo que venimos viendo hasta ahora en un solo tema. Así que es importante que lo que fuimos viendo hasta ahora lo tengan relativamente claro para poder resolver estos ejercicios. Si no vamos a estar complicados. Vamos a agradecer, esta es otra diapositiva, en realidad esta es otra presentación que tuvimos que hacer una compaginación. Después se desorganice un poco todo, no importa. Entonces les agradecemos en este caso a Augusto, a Manuela, a Constanza y a Bautista por haber hecho esta presentación que voy a hacer ahora. Y ahora empezamos. Entonces, la idea de este tema que se llama teoría de estados límites nos sirve para poder definir a partir de alguna convención unos ciertos límites para la redundancia dentro de los cuales mi material está comportándose bajo un cierto régimen, está teniendo un cierto comportamiento. Entonces, una vez que supero o que sobrepaso ese régimen, ese comportamiento, excedí mi estado de límite. Estas teorías que hacemos nosotros nos sirven para poder definir de una manera convencional, pero relativamente adecuada, hasta donde tengo espacio para no moverme de ese comportamiento del material. Lo digo todo así medio en el aire y es medio complicado de entender, pero para ello vamos a hacer un diagrama tensión de formación para que se entienda un poquito más. En particular lo voy a hacer para el acero, porque es el más bonito de todos, aunque sea para empezar. Entonces, ¿alguien me sabe decir más o menos cómo es este diagrama tensión de formación para el acero? Lo tienen que haber visto un poquito, aunque sea. Lineal. Lineal. Después, claro, si arranca con una curvita. Algo así. Sí, y después rompe. O venía un periodo elástico primero, ¿no? Es así, viene un periodo elástico, después viene un periodo plástico y después pasan otras cosas. Elástico, plástico y... Después pasa esto y ahí se rompe, pero no importa esa parte. Elástico y plástico, y después cosas raras. Entonces, cuando hablo de estados límites, quiero decir eso. Estoy en un régimen, ok, en un régimen elástico y hasta un límite. ¿Y cómo defino ese límite? ¿Para un material dado, en una estructura dada, para una sección dada de esa estructura? ¿Cómo hago? Bueno, entonces yo voy a decir, ok, voy a analizar de una estructura la sección más solicitada. De esa sección más solicitada voy a analizar el punto con mayor acumulación de tensiones o los puntos que puedan generarme dudas. Y voy a verificar las tensiones que tengan ese punto. Para que no me superen el estado límite que yo defina de alguna manera convencional. ¿Ok? Para esto existen una serie de teorías que me definen de alguna forma cómo relacionar las tensiones, entre comillas, reales, o que puedo calcular en el punto S con las tensiones admisibles para moverme dentro del régimen que estoy analizando. ¿Sí? Esto viene más a modo de informativo, porque me divierto hablar de eso un poco, tampoco tanto. Esto es para el acero. Para el acero es muy bonito todo porque tengo dos periodos bien marcados. Tengo un periodo elástico, un periodo plástico y después pasan cosas un poquito raras y se rompen. Pero si yo, por ejemplo, les hago un ensayo de compresión en una probeta de hormigón o de cemento o de mortero o lo que sea, ese tipo de material, voy a tener algo como esto. De hecho, me salió demasiado brindo, no va a ser así. Va a ser como... Va a ser como así. Ok, ahí está. Entonces, acá les pregunto, ¿dónde está el periodo elástico? ¿Dónde está el periodo plástico? ¿Dónde está la rotura? ¿Dónde está el endurecimiento? No tengo idea. Entonces, en estos casos que no es tan claro como el acero, que tengo una línea recta acá, una línea recta acá, que tampoco son tan rectas, pero son más o menos rectas. Y después pasan cosas raras, que bueno, ya me complica un poco la cosa, pero me importa. Acá lo puedo analizar bastante bien. Y no le voy a pasar nunca a eso. O casi nunca. En este caso, lo que tengo es una par, una curva que no tiene ningún corte discreto y sigue y acá de repente me rompió. Bueno, en este caso, que son este tipo de materiales como el cemento o el hormigón, definimos convencionalmente también, esto viene dado en reglamentos. Me dice, ok, agarra un porcentaje a cada deformación, agarra un porcentaje a cada deformación, uní esos dos puntos con una recta y ese va a ser tu modo de elasticidad, o sea, en esa parte se está moviendo en régimen elástico, hasta un porcentaje de la tensión de rotura. O bueno, la tensión máxima. No sé, depende de cómo lo veamos. Ok. Esto es solo modo de inquietud, si quieren, nada más. Pero bueno, nada. Como para que entiendan que esto no es tan lindo siempre como esto. A veces puede ser un poco feo como el cemento. Pero es más divertido. Bien. Y para el acero, lo que hacemos son ensayos de tracción. Entonces, en este acero, por ejemplo, agarramos y tenemos una barrita. ¿Sí? Una barrita que... ¿Qué quiere decir que es una barrita? ¿Qué propiedad tiene una barrita? O una barra. Mucha longitud comparado a su sección transversal. Perfecto. Entonces tenemos una barra que la agarramos con dos cosas de acá, que esas cosas se llaman mordazas, y tiramos. ¿Ok? Así, agarramos y tiramos. Hay una máquina que hace esto. Para el cemento, como el cemento a tracción, es decir, bueno, tracción ya saben qué es, lo traccionan y como que muy bien no la pasa. Entonces lo que hacemos es comprimirlo. Y lo comprimimos, las probetas de cemento no son tan eventas como las de acero. Estamos comprimiéndolo, y si comprimimos puede haber un problema distinto que todavía no conocemos. Entonces lo que hacemos son probetas con una determinada relación de aspecto, es decir, una determinada relación entre la altura y el diámetro. Y esas probetas lo que hacemos es, son probetitas algo así, las mías son más, las de cemento son chiquititas, las otras son un poco más grandes. Entonces le ponemos dos platos acá, y acá la máquina lo que hace es comprimirla. Esto de vuelta, por más que se aleje un poquito de lo que es una barra, sigue siendo como una barrita, un poco menos larga que esta, pero sigue siendo una barrita. En esta barrita lo único que estamos haciendo es apretando, generando una tensión de compresión y nada más. ¿Ok? Entonces, ¿tú te cuento para qué? Para decirles que no solo entendemos más o menos que estamos manejando en un periodo elástico, después en un periodo plástico, o en este caso en un periodo elástico, después una cosa rara y después la rotura, sino que además vamos a manejar siempre con barras. En esa barra vamos a tener a lo sumo estado doble de tensiones, no más que eso. ¿Ok? Para todo eso pensemos un poco en, ¿cómo es? En las tensiones que veníamos viendo en la sección. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos una viga simplemente apoyada, para hacer algo sencillo, le metemos una carga distribuida y por acá le metemos un torsor y un axil. Ahí. P, Q. Díganme, si yo corto en algún lado de esa sección, supongamos a una sección rectangular, para no complicarme, o no tanto al menos, ¿qué tensiones voy a ver? En una sección cualquiera de esa barra. ¿La tensión normal al eje? ¿Cómo? ¿La tensión normal al eje? ¿La tensión normal? Sí, que va, ¿a qué te vías a qué? ¿La fuerza X o la fuerza P? ¿La fuerza P? ¿Ok? ¿Tuc? De hecho me genera un sigma por normal. ¿Qué más? Tensión tangencial. ¿Y genera por qué? ¿Torsor? ¿Cómo? Por el momento de torsor. Por el momento de torsor. Entonces, bueno. ¿Y por algo más? No, no. Y pero tengo también carga distribuida. Esa carga distribuida que me genera. Ah. No, pero la carga distribuida no te generaba tensión normal. ¿La carga distribuida te genera solicitaciones? ¿Qué solicitaciones te genera la carga distribuida? Esa que hay un momento y corte. ¿Y esas solicitaciones, qué tensión te genera? El momento. El momento. Perdón, no lo acuerdo. ¿Qué tensión genera el momento frictor? ¿Normal o tangencial? Esta es una de esas preguntas que no responden por ser demasiado obvia. O tomémoslo así. No sé. Pero tomémoslo así. Igual yo voy a dejar que la respondan. Así que yo espero tranquilo. No pasa nada. Necesito que alguien me responda. Normales. ¿Cómo? Normales. Normales. Gracias. Bien. Entonces, me genera la tensión en normales. Bueno. Algo así. Acá tengo menos. Supongo que acá tengo más. Esto es una tensión normal por el momento. Proictor. Y tengo también tensión en tangenciales. Es por momento trasor y por corte. Ok. La carga distribuida me genera tanto corte como momento frictor. Entonces, tengo ambas. ¿Qué van a poder ser? La dibujo genéricamente. No voy a hacer los diagramas. Solo digo que voy a poder tener un tau. Pero el corte también te genera tensiones normales o tangenciales también. ¿Cómo? El corte tangenciales, ¿no? No sé. Te pregunto a vos. Supongamos que tenemos... Voy a cambiar de sección. Para mí son tangenciales las de corte. Tenemos esto, ¿te acordás? ¿Cómo es el flujo de tensiones acá? Sí, sí, sí. Para hacia abajo. Estas son tangenciales. Estas son tangenciales. Sí. Entonces, estas tau x y tau x y z que se van a generar de alguna forma. Van a ser generadas por el momento trasor y por el corte generado por la carga distribuida. ¿Ok? ¿Estamos bien? Básicamente, entonces, en una sección cualquiera de un elemento de barra, como este que está acá, que lo sometía a todo lo que lo podía someter, podemos tener sigma x, que son las tensiones normales asociadas al esfuerzo normal o al momento, tau x y y tau x z. ¿Ok? Eso, básicamente, lo pongo en el siguiente dibujito que voy a hacer. Ábrete un poco a alguien. Le puedo pedir, por favor, que la copia de pantalla de esto por las dudas. Porque yo ya hice una propia pantalla, si lo hago la vuelta, pierdo. Ahí le hago. Es un botón en el teclado. Lo que pasa es que estoy en doble pantalla, entonces no sé si me va a sacar esa o a la otra. Lo voy a sacar de no. ¿Estás? Sí. Bien, perfecto. Entonces, con este día que está acá, vamos a ver un poco qué pasa en las barras. Tenemos, como dijimos, sigma x, tau x y y tau x z. ¿Ok? Entonces, si tengo esto, este sigma x era generado por, lo repito por las dudas, esto era generado por n y m, y estas dos eran generadas por q y mt. Este es mf. Bien, entonces, en general voy a poder tener un tensor de tensiones que va a ser de este estilo. Bueno, y yo lo que les dije acá, o lo que dice el diapositivo acá es, en nuestra materia trabajamos con barras que son estados dobles de tensiones. ¿Para ustedes esto es un estado doble de tensiones? ¿No resulta fácil verlo aunque sea? A mí no, pensé que tenía que haber tensiones normales en dos. Bien, ok. Por alguna razón, no nos resulta tan fácil ver que esto que está acá representa un tensor de tensiones que sea un estado doble. Estoy de acuerdo con vos. Sí, estoy de acuerdo también en que deberíamos tener, si fuera el tensor de tensiones principales, tendríamos sigma 1 y sigma 2, por ejemplo, o sigma 1 y sigma 3. Entonces, pero, bueno, no es principal esto, entonces, bueno, no necesariamente tenemos que tener tensiones normales en dos, ¿sí? Cuando hay que tener una o ninguna está bien. Pero, bueno, lo que es importante es que no es fácil ver que esto es un estado doble de tensiones. Ahora, lo que hacen acá, que me parece algo bastante divertido, es decir, ok, vamos a cambiar un poquito de esto, ¿sí? Entonces, en lugar de verlo como tau x y tau x z, yo voy a agarrar, voy a sumar esto vectorialmente, y me queda esa flechita que yo dibujé ahí bastante desprolija, cada vez se empeora más, esa, ese es un tau, ¿ok? Eso, como estoy sumando cosas que están sobre la cara, puedo permitirme hacer una suma vectorial de tau x y tau x z. Entonces, este tau me resulta de esa suma vectorial. Si paso entonces a analizar a qué plano pasé, o cómo giré el cuadradito, el cubito este, para llegar a tener tau x y tau x z, a tener otro tau en una dirección a b, entonces voy a hacer algo como esto, ¿sí? Giro el cubito, de modo tal de tener solo tau, que es la resultante de esta verde, y paso a tener un tensado de tensiones de este estilo, ¿sí? Me tengo sigma x, tau, tau, que no sé bien en qué dirección está, pero bueno, y todo el resto es cero. Y ahora les pregunto, para ustedes, ¿esto es un poco más sencillo para ver que estos son todos los dobles de tensiones, o no? Y sí, porque ahí tenés sigma x y tau nomás. ¿Y entonces? Si vos te pones parás, o sea, una dirección, o sea, tu cubo lo parás apuntando hacia sigma x, con un eje, y después en otro eje vas a tener, lo apuntás de forma normal, con la tensión tau, y está. Sí. Creo que entiendo lo que querés decir, pero hay una forma más sencilla de verlo. Como que tenés solo dos tensiones ahí, o sea, dos tensiones distintas. Sí, ok, está bien, entonces vos decís que este tau, de alguna forma, lo que podés llevar a una tensión normal, entonces... Ir rotando el cubo para dejarlo en una dirección normal, o sea, primero pones normal la x, y después girás el cubo para que te quede normal la tau, y ya está. Ok, está bien. Creo que, sí, funciona. Yo, quiero, está bien, está bien lo que estás diciendo, a mí me cuesta un poco verlo, por eso me queda así, no es que es tan mal, es como que me confunde. Entonces, pregunto, si lo hacemos partiendo, si lo pensamos partiendo de la definición de tensión principal, ¿podemos hacer algo con respecto a este tensor de tensiones? ¿Nos dice algo más? Corriendo, no, es reiterativo, ¿cuál era la definición de tensor de tensión, de tensión principal, o dirección principal? Era la que solo tenía, ¿cómo se llama? No tenía tensiones tangenciales. Perfecto, ¿y podés ver algo de eso en este tensor de tensiones? Y bueno, ahí sí tenés tangenciales. Sabémoslo, a ver, vamos a decirlo de vuelta este tensor de tensiones, vamos a decir que tengo sigma, vamos a decirle, sigma A, tau, AB, tau, AB, porque por considero lo mismo, acá tengo 0, 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 ¿sí? es más, esto lo voy a poner como 0, lo voy a poner directamente tau AC, tau AC, vamos a hablar todos y pongo entre los valores, sigma B, tau B, C, esto es una B, tau B, C, y sigma C. Ok, tengo esto, esto, lo quiero llevar acá. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que tau AC, tau B, C vale 0. Ok, tau AC y tau B, C vale 0. Estos dos, también vale 0, estos dos también vale 0. Entonces, ¿qué pasa con sigma C? Más allá del valor por parte igual que tenga. Es una dirección principal. Es una tensión principal que tiene la sociedad y me dice que la dirección C es una dirección principal. Perfecto. Ok, eso para mí es un poquito más fácil de ver que lo que dijiste, igual lo que dijiste, está bien. Y ahora también la dirección de sigma B también es principal. Sigma B es principal. Espera, vamos a reemplazar. A C y no. Espera un minuto. Vamos a reemplazar acá lo que sabemos. Esto es 0, este es 0. En sigma C no pongo 0 porque me parece que complica las cosas. Entonces, tenemos así. Ok, en los sigmas me pongo 0 porque me complica las cosas. Tengo esto. Vamos a decir que sigma B es una tensión principal. Si yo tengo un plano, vamos a dejar un poquito hasta así el plano. Tengo un plano que tiene una sigma B pero tiene una tau A B. Ese plano o esa dirección me está indicando la dirección principal. No. Ok, entonces sigma B no es una dirección principal. ¿Ok? Bien. Pero bueno, no importa. Lo que sí sé es que sigma C es una tensión principal que es esta que está acá y vale 0. Entonces, como vale 0, bueno, directamente entonces ya sé que a partir de plantear esto que era un cubito en una barra como las tensiones que habíamos visto generadas por normal, rector, torsor y corte me da estas tensiones, llegamos a que tengo una tensión igual a 0. Tensión principal igual a 0. Sigma C. Entonces, ahí llegamos a que tenemos un estado doble de tensiones. ¿Ok? O simple podría llegar a ser. Dependiendo cuánto valga todo podría llegar a ser simple. Bien, entonces, para este tipo de estado de tensiones vamos a poder obtener sigma 1 y sigma 3 a partir de esto que está acá, que acá hay un pequeño error, un pequeño error tan pequeño, esto es la resolución del problema. Entonces, podemos obtener directamente por la resolución de la cuadrática obtenemos directamente las tensiones sigma 1 y sigma 3. ¿Ok? Y sigma 2, ¿cuánto va a valer? Sigma 2 va a valer 0. Sigma 2 está por el medio y va a ser la que valga 0. ¿Sí? Lo importante de esto es ver que este es un valor nulo y esa es la tensión principal. ¿Ok? ¿Estamos bien con esto? ¿Me siguen con toda esta idea que estoy introduciendo hasta acá? Voy a darme una consulta. Pueden preguntar, ya saben, pero pueden preguntar o pueden decirme que no hay consultas. Yo estoy bien, no entendí. ¿Está bien? Bien. Ok. Bueno, entonces si esto quedó claro vamos a ver entonces las distintas teorías que... Ahí se venía la bala, pero no llegó, no llegó. Vamos a ver las distintas teorías que podemos usar, ¿Ok? Para poder definir esos límites de mi comportamiento. ¿Ok? Esas teorías van a depender de una serie de cosas. Por ejemplo, para un material distinto vamos a poder usar distintas teorías, pero son todas convenciones. ¿Sí? Es importante que sepan eso. Son todas convenciones y a partir de esas convenciones vamos a ir definiendo las teorías. Entonces vamos a empezar con una primera de esas teorías que es la teoría de Saint-Belain que habla de la máxima deformación principal. Es decir, Saint-Belain me define el límite de mi estado el límite de mi estado límite el... Bueno, voy a decir el límite de mi estado límite. Me define mi estado límite a partir de limitar la máxima deformación principal. ¿Ok? Entonces me dice tengo que obtener... Te lo reescribo en el aire. Sí. Me define la capacidad portante de mi material como una máxima deformación principal. Sí. Definitivamente es eso lo que está limitando la capacidad portante. Sí, la capacidad portante para que me esté moviendo dentro de un determinado periodo. No necesariamente rotulas. Claro, por eso, por eso. Es capacidad portante que es lo más ambiguo que existe en el planeta Tierra. El ingeniero se vuelve un abogado que no dice absolutamente nada. Es capacidad portante. Es capacidad portante. Perfecto, me gusta. Está bien. Entonces, eso que dijo Agustín. Bien, entonces lo que hace es simplemente decir ok, defino esta máxima deformación principal en módulo y tiene que ser menor o igual a una deformación límite. ok, y como es complicado definir algo en función de deformaciones va a llevar a todas estas tensiones y ya hablamos de esto si yo quiero agarrar y decir ok, quiero llevar mi deformación principal por ejemplo epsilon 1 a expresarlo en función de tensiones voy a decir que sigma 1 sobre E menos mu sobre E sigma 2 más sigma 3 lo mismo con epsilon 2 y con epsilon 3 pues voy a hacerlo una vez para que quede después los borro los demás y epsilon 3 es igual a sigma 3 sobre E menos mu sobre E sigma 1 más sigma 2 bien entonces me dice esto esto lo sé por la relación constitutiva y me va a ser más fácil directamente definir también este epsilon límite como una tensión y bueno esto se define siempre para o se define siempre no pero lo pensaron para un ensayo típico que se hace sobre barra de acero que es el ensayo que les hablé antes que es el ensayo de tracción en ese ensayo de tracción tengo solamente sigma 1 distinto de 0 sigma 2 y sigma 3 son iguales a 0 a priori entonces vamos a decir que directamente ese epsilon límite epsilon límite va a ser igual a un sigma admisible límite sobre E ¿sí? entonces a partir de mezclar todo esto que está acá con esto que está acá y además si lo llevamos en un estado plano de tensiones vamos a obtener este tipo de expresión ok donde vean que lo que estamos haciendo es decir estas expresiones que están acá son exactamente las mismas que están acá solamente que dijimos que sigma 2 vale 0 ok entonces sigma 2 vale 0 bien sigma 2 vale 0 entonces me dice ok tengo esto que está acá después del sigma admisible sale de decir ok mi epsilon límite lo defino como sigma admisible sobre E y después paso este E para el otro lado ese lo pasé para acá se me anularon con estos E y me queda este tipo de expresión ¿sí? no es más que eso no es tan bonito de ver me habla de deformaciones y después estoy llevando a atenciones vamos a ver que a lo largo de todas las teorías que vayamos viendo va a pasar eso vamos a llevar todo a tensiones admisibles para facilitar un poco la cosa y poder llevarlo todo lo más fácil a un ensayo relativamente sencillo como es el ensayo de tracción o de compresión para cementos y hormigones y listo ok pero bueno entonces esta primera teoría me relaciona directamente deformaciones principales con una deformación límite y llevo todo a tensiones bien como bien anticipé voy a borrar esto que está acá así me deja espacio para la siguiente teoría que es la teoría de Rankine o Rankine es muy parecida a la anterior solamente que en lugar de hablar de máxima deformación principal me habla de máxima tensión principal entonces de vuelta me define que mi máximo en módulo sigma 1 sigma 2 sigma 3 tiene que ser menor o igual a una tensión admisible en módulo entonces básicamente para un espectáculo de tensión en donde sigma 2 vale 0 sigma 1 en módulo tiene que ser menor o igual a la tensión admisible y sigma 3 en módulo tiene que ser menor o igual a la tensión admisible y acá hay algo medio raro porque si tengo por ejemplo un material como el hormigón si estoy obsesionado con el hormigón y el cemento disculpame que tenemos tal vez un diagrama tensión deformación que va a ser algo como esto sin exagerar para la derecha para esta zona represento compresión por más que no es muy intuitivo para esta zona represento tracción ok entonces como ya les dije acá en compresión tengo algo así en tracción voy a tener algo que no exagero va a ser así tal vez si estoy exagerando gris demasiado grande a ese nivel entonces ¿qué pasa? si yo directamente hago esta relación que está acá voy a tener un problema porque voy a comparar contra una tensión admisible que va a ser supongamos esta que está acá esta al revés y nadie me dijo nada voy a comparar con esta tensión admisible que está acá sigma 1 que es una tensión de tracción y sigma 3 que es una tensión de compresión pero si sigma 1 llega a esta misma tensión que está acá voy a romper el material mucho antes por tracción entonces no sé si se entiende lo que estoy diciendo es como que voy a tener un sigma 1 que es de tracción que va a ser mucho más de lo que puede montar el material que es este cortito que está acá entonces para estos casos para adaptar un poquito esta teoría de ranking no puedo definir una sola tensión admisible sino que puedo definir una tensión admisible en este caso más una tensión admisible menos ok una tracción y otra compresión entonces con eso como acá esta va a ser la tensión admisible a tracción y esta va a ser la tensión admisible a compresión bien es importante esto porque en realidad ranking no incorporó esta idea es como que bueno dijo tensión admisible y listo estaba pensando en materiales bonitos como el acero tal vez que tenía el mismo comportamiento de tracción que de compresión pero bueno en otros materiales no pasa siempre eso entonces vamos a hacer esta adecuación medio extraña para decir ok más o menos contemplamos todo bien hay otra teoría hay muchas teorías son todas teorías como les dije son todas teorías convencionales que se fueron adaptando a medida que pasó el tiempo pero vamos a decir que usen alguna no van a tener que elegir ustedes vamos a decir usar la teoría de ranking y listo pero bueno les damos varias para que entiendan que esto va modificándose con el tiempo y hay muchas más teorías que les vamos a mostrar acá esta teoría de Guess 3K y me encanta hacer este chiste no sé por qué dice una vez y me pareció re divertido es el huésped 3K soy un polígrota por eso entonces esta teoría de Guess 3K me da la máxima tensión tangencial y esto lo que me está diciendo es que a ver ¿qué me está diciendo? porque tengo tensión sigma 1 y tensión sigma 3 menor o igual a tensión admisible todo normal pero me dice que tengo una máxima tensión tangencial ¿a alguien se le ocurre de dónde salió esta idea? porque si me habla de máxima tensión tangencial estoy relacionando sigma 1 y sigma 3 con sigma admisible ¿dónde apareció octavo? ahí alguna idea fruta aunque sea vamos a hablar sin saber sí me hablemos sin saber me encanta había para uno de los ejes principales en las tensiones va a tener una parte que va a ser sigma 1 por el módulo de Poisson sobre E como que tal está viendo ese caso ahora sí porque vos me decís ¿qué cosa? vos me dijiste esto sigma 1 por el módulo de Poisson sobre E ¿y eso qué es? eso no eran las deformaciones en no importa no importa dije no no bueno igual está bien no pasa nada esto que está acá es un término de las deformaciones principales en 2 o en 3 ¿ok? es como una partecita de estas solamente que en 1 está sin el mu va directamente y en en 2 y 3 va con el mu esto me está dando la máxima tensión tangencial hacer sigma 1 menos sigma 3 se hace una tangencial ¿por magia? sí ¿por qué cuentas? ¿por qué cuentas? no, no sé también estoy tirando ahí al aire sí, sí no, está bien está bien bueno eso está bien de alguna forma es como algo así como una tangencial pero bueno voy a tratar de encaminarlos un poco y hay algo que vimos en la clase pasada y que a nadie le gusta que a mí no me gusta dar que me relacionaba sigma y tau ¿se acuerdan? ¿qué era eso? ¿qué dibujaba acá? la circunferencia de amor bien ok entonces voy a dibujar dos circunferencias de amor dibujo semi circunferencia porque ya media ya me sale mal imagínate una entera voy a dibujar esa y esa por decir algo este sigma 1 para la celeste sigma 2 y sigma 3 vale 0 para la celeste este sigma 1 para la roja y sigma 3 para la roja bien entonces dígame para la roja ¿a qué máxima tensión tangencial llegué? es decir esto es lo que está acá ¿cuánto vale? sería sigma 3 más sigma 1 y 2 ok ¿es el diámetro? sigma 3 módulo de sigma 3 más sigma 1 claro perfecto entonces así te da el radio tau m lo voy a llamar tau m si no tengo en cuenta no pongo módulo y pongo directamente sabiendo que sigma 3 es un valor negativo me queda sigma 1 menos sigma 3 menos por menos me da más sobre 2 ¿no? eso es lo que me dijiste ahora bien si voy a la celeste y digo que la celeste es mi tau a ¿cuánto vale tau a? sigma 1 dividido 2 ahora bien ahí empezamos a ver que puede haber una relación entre tensiones principales y tensiones tangenciales excelente ahora bien la celeste ¿qué tipo de estado tensional me está representando en el punto? ¿qué tipo de estado tensional tengo sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0 en la celeste y uno doble tengo sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0 en la celeste simple ¿estamos de acuerdo? ¿sí? sí, sí ok y en particular ¿qué es simple? si decimos que este es mi lado es que esta que está acá es tensión positiva tengo una sigma 1 positiva ¿y qué estoy haciendo con la barra? está accionando está accionando entonces una barra la sometí a tracción dibujé la circunferencia de moda a partir de conocer este valor del sigma 1 y obtuve este tau a ok este sigma 1 es el valor para el cual la barra se me me superó el límite elástico supongamos ok entonces obtuve el tau a entonces este va a ser mi tau admisible es decir para moverme dentro del régimen elástico podría ser también que el sigma 1 sea para la rotura entonces este tau a va a ser el asociado al sigma de la rotura de la barra ¿sí? todo sale de un ensayo de tracción de barra nada más y eso lo comparo con el estado tensional que tengo en mi barra genérica la vía simplemente apoyada que la dibujé antes con carga distribuida la carga P el momento de tosor y todo eso entonces en esa barra más compleja con varias cargas obtuve un estado tensional tal que tengo esta circunferencia de amor roja en el caso real digamos entre comillas real nada es real lo que vemos real real pero bueno para que se entienda el caso aplicado y obtuve entonces el tau máximo para ese estado tensional ¿ok? para el estado tensional con todas las solicitaciones que puse y lo que hago es comparar este tau máximo con este tau admisible ¿qué pasa? como ambos están divididos por 2 directamente acá me ahorro el dividido 2 y me queda sigma 1 menos sigma 3 que es esto menor o igual a sigma 1 que es la tensión admisible ¿sí? y eso es en definitiva una comparación entre tensiones tangenciales entre máxima tensión tangencial ¿estamos bien? estamos bien perfecto después dejo ahí está bajito esta última teoría bueno esta es la expresión que surge para el estado de plano de tensiones ¿ok? donde acá voy a reemplazar ¿se acuerdan? antes teníamos solo un tau pasamos de tau x y y tau x z a un solo tau bueno acá pongo ese tau y acá pongo el sigma que va a ser solo sigma x y obtengo directamente la expresión de esto menor o igual a la tensión admisible que tenga mi material y ya está bien ahora acá bajito pongo esta última teoría que es la teoría de Beltrami que me habla de máxima energía total mucho que decir de esto la verdad no tengo directamente lo expresamos para el estado de plano de tensiones no para el estado de tiempo de tensiones imagínense que si esta expresión tiene ya tres términos y todo con una raíz cuando hable de estado triple de tensiones va a ser un asco esta expresión cuando estoy hablando de máxima energía lo que dice de alguna forma puedo hacer trabajar las tensiones y mis deformaciones después volví a llevar todo a algo para que me quede toda una tensión de este lado y toda una tensión de este lado y de eso lo puedo comparar de alguna forma de vuelta con mensajos de tracción y listo porque es lo que puedo hacer fácil y ya está básicamente esta no muestra demasiado es cuestión de meter acá tenemos el coeficiente de Poisson el tau que es el tau que les hablé antes y el sigma que es el sigma x que tenemos en nuestras barras y nada más ok bien además de eso quiero volver a la estresca esta estresca es la que yo usaba hace un tiempo para haceros y noten que acá tenemos un 4 que eso me va a ser interesante para cuando pase a la siguiente teoría que es la que se usa actualmente o bueno más actualmente para haceros que es la teoría de Fomises esta teoría de Fomises es de vuelta a manera de máxima energía de distorsión en este caso antes era máxima energía de total ahora es máxima energía de distorsión se usa para haceros como dice la expresión termina resultando en algo como esto para estar con atenciones y vean que es exactamente igual a la teoría del huésped tresca que es tresca porque pero con la salvedad de cada en lugar de tener un 4 tengo un 3 con este 3 varía un poquito la expresión y llegué a una cosa que se asemeja un poquito más al comportamiento de los aceros de vuelta es todo convencional no es exactamente el comportamiento del acero son todas teorías teorías su nombre lo dice teorías nada más que me intentan definir cómo llego a esa capacidad portante como bien dijo August del material que tenga ok si lo estoy superando no lo estoy superando y siempre vamos a definir por una tensión visible para hacerlo más sencillo la forma de terminar ese límite ok hablamos siempre de una esa retracción por ejemplo o de compresión bien la última teoría que vamos a ver es la teoría de Coulomb que dice se usa para suelos y bueno si es una teoría vamos a decir clásica de suelos pero que está cada vez más en desuso porque tiene ciertas limitaciones que no vienen a cuento acá pero básicamente Coulomb se pensó para suelos esta teoría de Coulomb lo que me hace es una comparación de Sigma 1 y Sigma 3 con una tensión admisible es tiene una cierta similitud a la teoría de máxima tensión tangencial solamente que esto lo estoy modificando por este factor K que este factor K me va a depender de ciertas propiedades del suelo ok en particular este K va a estar relacionado con la tensión de fluencia de tracción la relación entre la tensión de fluencia de tracción y la tensión de fluencia de compresión que resulta igual que la relación entre la tensión de rotura de tracción y la tensión de rotura de compresión nada este valor de K es mayor a 0 ok estos valores van en módulos ambos y el suelo como podrán imaginarse supongo va a tener un comportamiento relativamente similar a lo que les mostré para el cemento o el hormigón va a tener una buena capacidad portante a compresión pero a tracción no funciona muy bien voy a hacer un ejemplo muy burdo muy feo pero que me van a entender de que estoy hablando si yo me paro sobre voy a la playa y me paro sobre la arena no me bundo infinitamente sino que la arena no aguanta si yo agarro la arena por más que lo merezco un poco tiro y se separa entonces atracción no le gusta pero me paro sobre ella y está todo bien ok entonces nada aguanta bien la compresión atracción no entonces eso es un poco la idea y a partir de esta expresión que está acá surge una curva de falla en suelo para estos diagramas sigma tau esta curva verde me define mi falla o mi estado de límite para el suelo o para el material que está analizando y podemos ver que claro me va a depender ese calo que está haciendo es darme esta pendiente ok no es una línea recta horizontal sino que me da una pendiente y que podemos ver que no tiene un cierto sentido porque acá en violeta tenemos una circunferencia de amor que es parecida a la que la mostrante celeste ok que tenemos un sigma 1 que va a ser el sigma t distinto de 0 y después sigma 2 y sigma 3 igual a 0 entonces este es un caso de atracción pura este circulito es muy chiquito en comparación con un circulito celeste que está acá que tengo compresión pura donde tengo sigma 3 igual a sigma C y sigma 1 y sigma 2 igual a 0 acá entonces tengo una compresión muy grande ok aguanto muy bien la compresión no aguanto bien la tracción eso es lo que estoy haciendo entonces esta diferencia de diámetros hace que tenga una curva de falla que va variando a medida que voy incrementando la compresión que voy teniendo en el suelo ok cuanto más comprimo el suelo más aguanta o cuanto menos la tracción más aguanta si en el medio pusimos una curva del corte puro en la cual tengo sigma 1 igual a sigma 3 en módulo sigma 2 igual a 0 y tengo bueno tau tengo un caso en el cual el tau mayor que tengo se corresponde a una tensión no más nula ok por eso el corte puro ok y en el otro vamos a ver las